La Secretaría de Educación de Tuluá recibió la visita de Elizabeth Pacheco Alzate, líder del acompañamiento territorial del Ministerio de Educación y de Yurani Romero, secretaria de la Mujer del Valle del Cauca, para conocer el proyecto TAS, que aporta al desarrollo social de los campesinos del municipio. Es muy grato hoy tener la visita de la Secretaría de la Mujer de la Gobernación del Valle del Cauca, a cargo de la doctora Yurani Romero y del Ministerio de Educación de la doctora Elizabeth Pacheco. Están viendo el tema de las TAS, temas de amor por la sociedad, donde ven que realmente es la práctica, más no la teoría, porque a veces la teoría se queda en letra muerta. En este gobierno estamos trabajando para la gente y por la gente. Queremos decirles que muy pronto ellos quieren traer a la gobernadora y quieren traer a la ministra a esta realidad. Es una realidad que nuestros campesinos ya tienen sus tiendas de alimentación saludable, es una realidad del turismo agroecológico sostenible, es una realidad del territorio agropecuario solidario y es una realidad que estamos trabajando por todo el sector educativo. Campesinos del sector pudieron dar a conocer sus productos a la comunidad a través del proyecto TAS de la Secretaría de Educación de Tuluá. En este mercado encontramos todos los productos de nuestra canasta familiar, el objetivo de este mercado campesino es apoyar a todos los campesinos que vengan y vendan sus productos, que nos quitemos el intermediario, que sea de campesino a consumidor, precios favorables y todos los productos de la canasta familiar. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.